seguimos con fútbol con miguel vamos Atraviesas, vamos. Otra vez, tocala otra vez, tocala, tocala, tocala. Entonces, atraviesa hacia adelante. Tira los hombros solo un poquito. Esos, tira hombros, toca. Y hacia adelante, atraviesa, vamos, otra vez, vamos Esto, toca de atrás hacia adelante, hacia delante, hacia delante. No, estos hacia arriba, hacia delante, hacia delante. Bien. Y atraviesas, vamos otra vez, hacia delante, otra hacia delante, fíjate los hombros y atraviesas, bien, atraviesas y de adelante, bien, vamos, cuatro más, voy, vamos, atraviesas ahí, conmigo, conmigo, ahora, conmigo, conmigo, bien, atraviesas, vamos, bien, otra vez conmigo, venga, tocalo adelante, tocalo adelante, bien, atraviesas, bien, atraviesas otra vez, vamos, y adelante, otra vez conmigo, 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 otra vez, conmigo, de atrás hacia delante, linea, atraviesas, bien, buen trabajo